Bien, pues sí, lo que tenemos claro es que no será la señora Calvo quien va a decidir la composición de la parte catalana de la mesa de diálogo, esto por supuesto. Y por lo que hace referencia a la mesa de diálogo, a nosotros nos interesa más avanzar en lo que es el orden del día y no en el día que se deba de celebrar esta mesa de diálogo. Y evidentemente en relación a una posible inhabilitación, pues evidentemente esto no ayuda a que la parte catalana, digamos que no es una situación facilitadora de diálogo.